En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo podemos hacer para combinar el poder del ajo con las propiedades de la menta que nos va a servir no solamente para controlar los pulgones que empiezan a aparecer en esta época de primavera cuando el calor aumenta, muchas veces los vamos a ver arriba de todas las rosas, en los pimpollos y en los brotes. Pero si cambiamos las concentraciones de ajo y menta, también las vamos a poder aplicar en esas partes de la huerta donde muchas veces nos atacan las hormigas. Y empezó la primavera con las rosas abriéndose, pero también junto con los pimpollos que se van abriendo mira por acá, a las rosas empezaron a atacarle todos los pulgones. Tengan en cuenta siempre que estos pulgones van a tratar de atacar siempre a los pimpollos y a todos los nuevos brotes porque es donde la planta está mandando toda la energía para que crezcan más rápido. Y siempre que empecemos a reproducir, por ejemplo, en este caso las rosas cuando lo hacemos en pequeños lugares donde lo tenemos cerrado no solamente para mantener todas las condiciones ambientales necesarias para que los esquejes empiecen a enraizar. Tenemos que vigilarla mucho más de cerca porque si llegamos a tener, por ejemplo, alguna plaga como pueden ser estos pulgones que empezaron a atacar este pimpollo si a esto no le hacemos un buen control y rápido es muy normal que al tener todo cerrado se empiecen a ir a todas las plantas que tengamos y esto puede provocar que el día de mañana terminemos perdiendo todas las rosas. Esto te lo voy a estar mostrando mañana cómo hacer todo el paso a paso para reproducir rosas a gran escala en cajones que los convertimos directamente en estos mini invernáculos. Y ahora por acá tengo el biopreparado que vamos a usar va a ser una mezcla a partir de alcohol de ajo con alcohol de menta y un poquito de jabón para ayudar a que la solución se potencie mucho más. Te muestro cómo hacer todo esto y la preparamos directamente acá afuera para empezar a aplicarla en estas rosas. Y por acá te voy a mostrar cómo hacer este alcohol de ajo para usarlo directamente en estos biopreparados. Fijate que este ya tiene un color bastante amarillento lo vamos a hacer a partir del ajo directamente fresco para extraer todos los principios activos, principalmente la alicina y por otro lado tengo por acá un alcohol de menta que ya está bastante macerado que este es el que nos va a ayudar para que cuando juntemos el alcohol de ajo con el de menta lo potenciemos mucho más y en este caso particular la mezcla de hoy va a ser para controlar los pulgones pero si aumentamos la concentración va a servir para el control de las hormigas. Acá lo que te voy a recomendar es que te busques los ajos más grandes cuando hago estos preparados me gusta dejarlos sin la cáscara aunque se la podríamos dejar también lo ideal es cortarlo lo más finito que puedas porque así vamos a romper mejor todas las células que tiene el ajo y vamos a lograr que al estar bien finitas se libere mucho más todos los componentes que tenemos adentro de todas las células así vamos a lograr tener un alcohol de ajo mucho más fuerte fíjate que este ajo está un poquito viejo tiene toda la hoja de adentro seca no te preocupes si esto nos pasa porque ahora lo vamos a poner directamente en alcohol y a todo este ajo ahora lo vamos a poner en un frasco en este caso estoy usando dos cabezas de ajo porque la ventaja que tiene este alcohol es que nos dura mucho tiempo una vez que lo tenemos bien cerrado y guardado en un lugar oscuro y fresco y a todos estos ajos los vamos a tapar con alcohol para que nos queden bien sumergidos y le vamos a poner un extra más voy a usar un alcohol al 96 que nos quede por ahí ten en cuenta que cuando preparamos el alcohol de ajo es normal que durante los primeros días veamos que se pone totalmente turbio esto con el tiempo va a desaparecer y después aproximadamente de dos o tres días el alcohol va a quedar totalmente transparente en este caso está amarillo porque fíjate que es de julio que lo tengo hecho y acá me estoy asegurando que todos los principios activos los tengo directamente en este alcohol el tiempo mínimo que tendríamos que esperar para poder usarlo sería aproximadamente de una semana y media a dos semanas para que de esta forma logremos tener una buena extracción y para hacer este alcohol de menta que lo vamos a potenciar con el ajo en este caso particular estoy usando menta seca podés usar la menta directamente que sacas de la huerta la ventaja de usar la menta directamente cosechada de la huerta es que va a aumentar mucho más el nivel de mentol y va a ser más efectivo pero si no podemos usar la menta esta como está totalmente seca para hacer este alcohol otro frasco las proporciones que te voy a dar en el caso que uses menta fresca va a ser aproximadamente 50 gramos de menta fresca por cada 100 mililitros del alcohol y en el caso que usemos la menta seca van a ser unos 30 gramos por cada 100 mililitros ten en cuenta que si tenés un molinillo para dejarlo más bien como si fuera una harina es mucho mejor porque esto nos va a ayudar para extraer mucho mayor cantidad de mentol para después usarlo al momento de conservar cualquier hoja seca siempre en frasco cerrados y en lugares que no le dé ni el sol y que estén preferentemente lugar seco y fresco vamos a usar un alcohol al 96 el más puro que conseguís en el mercado y en este caso como está la hoja seca le voy a poner un poquito más de alcohol que supere casi en una parte y media dos partes de alcohol la cantidad de menta seca que pusimos si tenemos un dedo uno, dos dedos con esto vamos a andar más que suficiente ahí se ve que tenemos la menta por acá abajo con esto nos aseguramos tener una buena cantidad de este mentol que enseguida una vez que hacemos todos estos preparados lo vamos a tapar revolvemos y lo mismo que para el ajo fíjate que acá se ve bien ahora totalmente blanco parece leche y los vamos a dejar reposar por aproximadamente como mínimo una semana y media en adelante porque esto lo que nos va a permitir es que tengamos buena extracción de los dos componentes recomendaciones cada dos, tres días cuando te acuerdes los agarras y haces así los removemos lo mismo para el ajo porque con esto lo que hacemos es ayudamos a que la extracción sea mucho más eficiente de este tiempo de espera tenemos estos dos líquidos que son prácticamente mágicos y son los que vamos a ir a usar ahora directamente sobre las plantas de rosa para sacar los pulgones a todo esto cuando hagas los biopreparados y más que nada en esta época de primavera-verano cuando hace más calor que por ahí tal vez las plagas son mucho más resistentes te voy a recomendar que te hagas un alcohol de clavo de olor y te voy a dar un consejito extra para ahorrar un poquito más de plata el clavo de olor cuando lo pedimos es esto lo que nos venden no es muy barato que digamos pero el otro día consultando me encontré y me mostraron esto otro que vendría a ser el pedúnculo es la base de la flor donde se uniría el clavo de olor justo por arriba de las ramitas estas acá arriba tendríamos cada uno de los clavos de olores que serían estos que tengo acá esto así como lo ves tiene un montón de los principios activos del clavo de olor y es mucho más económico así que te recomiendo que consultes se piden como pedúnculos o los tallitos de clavo de olor que es mucho más económico para preparar este alcohol lo que hacemos también es tratamos de triturar bien el clavo de olor o los pedúnculos y después acá sí le pongo mucho más alcohol porque es súper potente y no vamos a necesitar mucha cantidad para hacer la mezcla esta el clavo de olor actúa como una anestesia entonces cuando lo combinamos con los biopreparados como puede ser ahora que vamos a usar el ajo y la menta hace que sean mucho más efectivos vamos a aprovechar el sol de esta mañana para hacer este biopreparado la proporción que te voy a dar ahora va a ser para preparar medio litro un embudo porque como estos preparados tienen restos en este caso de menta no vamos a querer que el atomizador se nos esté tapando entonces con una servilleta de papel o un pedacito de papel una sola no más la doblamos a la mitad otra vez a la mitad y después la abrimos así dejamos por un lado una sola hoja y tres del otro y esto lo ponemos directamente así arriba del embudo del alcohol de ajo vamos a usar 25 centímetros cúbicos y esto directamente lo vamos a poner arriba del papel para filtrar cualquier impureza de ajo que tengamos lo mismo vamos a hacer con el alcohol de menta te conviene usar jeringas distintas para no contaminar los alcoholes que usamos acá tengo una más pequeñita que es de 20 así que vamos a tener que agregarle 5 extra y siempre tapando y guardando bien rápido los alcoholes y por otro lado lo que te comentaba recién el clavo de olor lo batimos un poquito para asegurarnos tener buen principio activo esto es un extra que le estoy poniendo acá no hace falta que se lo agregues y acá vamos a ponerle unos 5 centímetros cúbicos esto es muy bueno para la época cuando estamos ahora en verano y en este biopreparado vamos a concentrar el poder de la alicina que viene del ajo y el mentol que lo sacamos de la menta que recorda siempre que si tenés menta en casa es mucho mejor porque la concentración de mentol va a ser mucho más potente y una vez que tenemos todos los alcoholes ahora lo que vamos a hacer es completarlo hasta llegar al medio litro 400 acá lo tengo todo dividido la línea más grande son 100 entonces completamos con todo y después llevamos hasta 500 así como está ya lo podríamos usar pero a esto lo que te voy a recomendar y hacer un extra es que si llegas a tener jabón potásico le agregues un par de gotas y si no el jabón este el más común de todo el jabón neutro que es el que usaba siempre mi abuela un poquito sacamos unas escamitas porque esto va a hacer que baje la tensión superficial del agua y va a hacer que este biopreparado se pegue bien en toda la hoja que llegue bien a esos lugares donde a veces se pueden ocultar los pulgones cuando están muy pequeñitos y así vamos a lograr tener un mejor control de todos estos pulgones en todos los brotes siempre busca que es donde tenemos la mayor cantidad de pulgones le vamos a hacer una rociada general le voy a hacer la aplicación a este para sacarle los pulgones no rocíe mucho más que este sector porque es donde estaban los pulgones si llegara a ver por otro lado estaría fumigando y te cuento que mañana ya vas a tener este video en donde te voy a mostrar el paso a paso para poder reproducir rosas a gran escala en cajones que más que nada te voy a contar todos los secretos que hay que tener en cuenta para mantener humedad el sustrato cómo hacer el corte y qué tipo de hormonas podemos usar para que todas estas rosas enraicen mucho más rápido y por otro lado ahora te voy a dar una fórmula para ayudar al control de las hormigas más que nada cuando estamos cultivando por ejemplo las frutillas estas plantas de frutillas son las que te mostré el otro día con esta técnica de cultivarlas sobre las botellas y que de esta forma evitemos o por lo menos le dificultemos más el ataque a las hormigas cuando quieran comer las hojas pero a su vez esto nos va a ayudar para que cuando se empiecen a formar todas las frutillas no queden en contacto directo con el suelo y así podamos tener una mejor cosecha ahora te voy a mostrar cómo podés usar estos dos alcoholes solamente con agua en este caso en una botella que tengo 400 centímetros cúbicos de agua y la tapa está bien perforada le voy a poner 50 centímetros cúbicos de este alcohol de ajo en este caso no lo voy a filtrar porque la tapita de la botella tiene perforaciones grandes mirá como se empieza a mezclar todo y por el otro lado tengo el alcohol de menta que también le vamos a poner unos 50 centímetros cúbicos acá tengo 20 siempre te conviene usar jeringas distintas para no contaminar los alcoholes y la ventaja que tiene la menta es que es ahuyenta por naturaleza a las hormigas de esta forma vamos a tener preparado medio litro de este biopreparado y lo vamos a rociar todo alrededor esto te conviene hacerlo a la noche que es cuando salen las hormigas a investigar para que cuando ni bien estén cerca detecten este olor a menta y ajo y no sigan adelante por otro lado lo que podés hacer también es a la misma botella o si lo cultivas por ejemplo en cajones rociarlo también mojarlo un poquito también para que se le vaya impregnando todo este olor así vas a lograr tener protegidas un extra más tus plantas de frutilla en la huerta con este preparado de menta y ajo llegó la tarde y fíjate los pulgones como baja la cantidad que hay por brotes si bien le van a quedar algunos esto es totalmente normal tengan en cuenta que los biopreparados no es como un insecticida químico que los va a eliminar de una sola vez sino que esto tiene que ser totalmente gradual y así le vamos a ir dejando a toda la rosa en este caso el olor para que los pulgones no vuelvan a aparecer otra vez espero que te sirva y que lo pongas en práctica te mando un saludo grande chau